Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio de Soleil Rayo Sin Barreras seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde Benito Juárez Pochutla hoy en esta tarde 14 de diciembre del año 2013 Benito Juárez es una comunidad que se encuentra aquí en la costa oaxaqueña a unos cuantos minutos de Santa María Oguatulco como les dije hace rato en el primer enlace pues estamos aquí con la doctora Carla Cruz que ella fue la que convocó a las comunidades de esta región comunidades que son como Benito Juárez que es la comunidad de Anfitrión Santiago Chanica, Playa Cipolite, San José Coajinicuil Santa María Oguatulco, Río Sal, Benito Juárez Encinal, Benito Juárez ella convocó a estas comunidades para que vinieran a un evento deportivo porque pues según lo de la clínica acá de esta comunidad es el centro de atención rural para los adolescentes pero bueno vamos a entrevistarla mejor para que nos comente más al respecto sobre este evento que se está llevando hoy en esta tarde en esta comunidad buenas tardes doctora buenas tardes a toda la auditoria pues coméntenos cómo fue que usted dio la iniciativa para organizar este evento para más que nada acercar a todos los jóvenes al deporte y alejarlos a la adicción, al alcoholismo comente sobre este encuentro, este evento bueno pues antes que nada muchas gracias a Soleisin Barreras por permitirnos el espacio y pues bueno el hecho de que nosotros hayamos hecho un taller y un área de deporte en la unidad médica de salud que manejo aquí en Benito Juárez es porque se buscaba una estrategia para llegar a los jóvenes que tienen problemas de alcoholismo de drogadicción, mujeres que pues antes de los 19 años se embarazan esto es el embarazo adolescente como nosotros le llamamos aquí en la unidad médica y que son niñas que corren alto riesgo al tener bebés a pequeña edad y pues bueno la intención de esto era buscar una estrategia para que los jóvenes fueran llamados y tuvieran un espacio para que pudieran convivir con nosotros y también que este espacio también se les permitiera a otras personalidades como a ustedes y otros invitados que tenemos aquí en Benito Juárez para que puedan iniciar un proyecto que ojalá que no se acabe que va a ser en otras comunidades sobre el deporte, sobre salud y sobre todo sobre el derecho de los jóvenes de ser escuchados y tener un espacio principal para poder hacer actividades que pueden alejarlos precisamente del alcoholismo y de las drogas una de las cosas importantes de la unidad médica es trabajar algo que se llama resiliencias las resiliencias es un trabajo terapéutico en los adolescentes donde normalmente lo que se hace es enseñarle al joven que si en la casa hay violencia tanto sexual, física, emocional, psicológica o económica o algún tipo de abandono el joven no tome de iniciativa solamente a los padres como personas que los están educando sino también a otras instituciones a personas que pueden darles y brindarles valores y la resiliencia en sí habla de que a los jóvenes se les enseña a resistir y a volverse a rehacer esa es la resiliencia entonces pues bueno, muchísimas gracias que nos abren este espacio y pues esa es la intención de lo que se está haciendo en estos momentos es un evento deportivo completamente en la mayoría del evento y los talleres solamente se meten como el sistema de ayuda o de soporte a este evento deportivo para que tenga un fin pues saludamos a todo el auditorio de Soleil Radio Sin Barreas y a todos los que nos están viendo a través del internet a través de www. Soleil Radio Sin Barreas pero antes quiero también preguntarle aquí al profesor profesor Filiberto Gómez Blas él es el profesor de la escuela secundaria técnica de esta comunidad él también nos va a comentar sobre los deportes qué tipo de deportes parece que está el básquetbol, el fútbol nos va a comentar al respecto de las comunidades y todo lo que se está llevando a cabo en esta comunidad buenas tardes profesor muy buenas tardes a todos aquí en Radio Sin Barreas Soleil por la oportunidad que nos brindan de manifestar en los eventos que se están llevando a cabo aquí en la comunidad de Benito Juárez con la doctora de la unidad de Benito Juárez fui invitado para organizar todo lo que es el evento de básquetbol fútbol que se está llevando a cabo en este momento en la cancha de la agencia municipal con el objetivo de que los jóvenes de la comunidad de las diferentes comunidades también que hoy nos acompañan en este evento es fomentar el deporte para evitar el alcoholismo, la drogación como lo había comentado la doctora hace un momento ese es el objetivo principal y siempre hemos estado trabajando en las tardes también fomentando el deporte conjuntamente con la unidad deportiva eso sería a grandes rasgos lo que se está haciendo en este momento como profesor de educación física con la doctora trabajando en equipo con la agencia municipal y con las diferentes comunidades